Emprendedores Mi nombre es Hilaria Irene Maciar Pachuri Acá en Guarayo es todo tranquilo Tiene algunos turísticos como ser los ríos, ríos Zapocó La experiencia fue que nosotros primero empezamos a ir a la clase de gastronomía en el colegio De ahí el profesor nos enseñaba a hacer clases de masita Donde una vez nos dijo que teníamos que participar en un taller allá en Santa Cruz Que teníamos que presentar un proyecto Y bueno el profesor nos animó para que participemos Y fue ahí donde hicimos el proyecto de rollitos de queso y pizza, elaboración Si me ha ayudado harto en el colegio Hemos hecho para comprar así lo que nos faltaba Igual en la casa Me gustaría saber más sobre la cocina Hacer más preparaciones nuevas De hacer lo más grande en mi negocio Y seguir Aprovisándolo más y no Hasta que crezca Emprendedores Aprender produciendo